¡Buenos días amigas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal y nos cocinamos? Un guisito rápido de, como todos conocemos, este guiso sabroso de huevito perdido. Ok, manos a la obra. Gracias por estar conmigo. Rocío Godoy cocina a sus órdenes. Vamos a empezar, amigas. Necesitamos cominos, sal, sal de ajo, unos huevitos, la cantidad que ustedes gusten, un ajo, un pedacito de cebolla y chilito remojado, el de su preferencia. Ok, a cocinar. Ok, amigas. Después de haber molido en nuestra licuadora nuestros ingredientes, lo que es el huevo y el chile, el ajo y la cebolla, ponemos a calentar un poco de aceite. ¡Y que chille, que chille! Así nos queda, después de haber pasado nuestro, ah, perdón. Después de haber molido nuestros ingredientes, lo pasamos ligeramente por nuestro colador para evitar los hoyecitos o cascaritas de chile que no se molieron. Entonces, el proceso es estar removiendo continuamente. Mire, empieza a agarrar espesor y así continuamos hasta que suelte todo el líquido y el huevo perdido aparezca. Ok, aquí estamos. Y listo, amigas. Como se darán cuenta, lo dejamos a fuego directo hasta que se siente sequito, hasta que ya soltó todos sus líquidos y queda sequito. ¿Qué tal a saborearlo con un rico pan francés, un tornachile, unas gorditas de maíz o de trigo, de harina de trigo, blanca o equis de harina de la que ustedes gusten saborearse? Recuerden, amigos, que una sugerencia, por pequeña que sea, nos hace felices. Muchas gracias, queridos amigos. Se los recomiendo. Sabe muy rico en burritos, en gorditas. Se los vuelvo a repetir. Queda riquísimo. A recordar viejos tiempos. Ok. Bye, bye, amigos. Muchas gracias por estar conmigo. Regálame tu like. Toca la campanita para que pequeños detalles lleguen a tu mesa. Bye. Gusto en saludarlos. ¡Hasta la semana! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.